Un incendio registrado en el Cerro de las Antenas en Iguala provocó que el fuego se propagara hacia la parte que le corresponde a la comunidad de Mezcaltepec, municipio de Taxco, en una extensión de 10 hectáreas. Ante esta situación, elementos de la Dirección de Protección Civil Municipal de Taxco acudieron a la zona buscosa para sofocar el incendio en la parte de la comunidad. Al mismo tiempo, pidieron a la población principalmente de Mezcaltepec y a todos los residentes mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades y estar preparados para posibles evacuaciones si es necesario. Sin embargo, el incendio fue controlado y sofocado en su totalidad de las 10 hectáreas de pastizales por brigadistas de Protección Civil de Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.